Hola, les habla Susana Muhammad, Ministra de Ambiente. Estoy muy contenta de poder enviar este primer mensaje a la Red Nacional de Comunicación y Prevención Comunitaria para enfrentar el fenómeno del niño. Aquí en esta red hay lideresas y líderes que han llegado a este trabajo por nuestro acuerdo con ASOJUNTAS, por nuestro acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y la Federación Nacional de Municipios. Ustedes son transmisores de mensajes de vida y prevención. Que esta información que enviemos por acá sea conocida por todas sus comunidades para que podamos actuar de manera inmediata. Contarles que las alertas de municipios bajo la probabilidad de incendios forestales ha aumentado y que es momento de prevenir. Y también que ya tenemos 89 municipios con posibilidad de desabastecimiento de agua. Nuestra tarea es conjunta. Una comunidad que está informada puede actuar. Y una comunidad que tiene a la mano los números de emergencia, el contacto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos puede actuar. Esta red puede salvar vidas. Queremos por lo tanto agradecerles su participación y que podamos hacer un trabajo ejemplar. Por primera vez el gobierno nacional trabaja a través de los medios comunitarios y las redes sociales comunitarias. Y esperamos que el resultado sea de gran satisfacción para ustedes y para nosotros. Todos tenemos un rol que jugar en el fenómeno del niño. Prepárate y actúa. Recuerda, el niño no es un juego. Gracias por su apoyo. El niño no es un juego. Prepárate y actúa. Colombia, potencia de la vida.